A mí no me gusta la mujer celosa porque yo soy un hombre risueño, soy un hombre risueño, soy un hombre que anda buscando amistades, que soy amigo de la una persona, de la otra persona, entonces mi forma de ser no está de acuerdo con la suya, no sé a usted que le gusta que la miren a usted nada más. O sea, que estén conmigo, cuando estén conmigo me respeten. Pero eso no es por tener el respeto, si alguien me saluda, me saluda una chica. No, no, una cosa es una amistad, otra cosa es que estás conmigo y pasa una chica y dejas la mirar. ¿No quiere que la mire? No. Solamente usted. Pero usted se ha tenido amigos que han hecho eso, que no le gusta, lo que no le gusta. Es difícil para los hombres no mirar. Uno no quiere mirar, pero la vista de uno lo hace mirar. Uno sabe lo que quiere. ¿Y qué hace cuando alguien, bueno, que solamente es un amigo, que anda con usted y mira a otra mujer, no se pone bravo usted? No, si es un amigo mío, no. Si es un amigo, no. Pero si es una pareja. Es alguien que, claro, que me está pretendiendo, pero aún si me está pretendiendo. ¿Ya no le para vos la madre? No, si es el inicio, me está faltando el respeto. Ah, sí es. Pero eso no es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto. ¿Por qué va a ser? Con una persona que le está pretendiendo y que de repente pasa a otra chica y se va a salir a las cosas. Es una falta de respeto. Las jóvenes son muy celosas, muy posesivas. Sí. Bueno, en realidad sí. ¿Cuántos añitos tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Usted se parece que tiene unos 19, 20. Máximo 24. No. Menos. Menos. No. ¿Cuántos? 28 años. Pero para enamorar es jodida, enamorarle es jodida. ¿Usted cree que encontrará a una persona según sus ideales? Claro que no voy a encontrar a una persona. Entonces, ¿cómo se puede meter carpeta? Usted tiene redes sociales. Claro. ¿Cómo está en las redes sociales? Verónica. ¿Ah? Verónica Vélez. En redes sociales, en Facebook. Verónica Abriones. Sí. Ah. En Instagram, Verónica Abriones, 1992. ¿Cómo? Verónica Abriones, 1992. ¿Y ahí sí me puede hacer ver en su consultorio? Claro. Yo solamente para que usted me toque la cara nomás, con esas manos, déjeme las manos, déjeme las manos, con esas manos maravillosas. Déjeme la otra. Yo fuera a que me, a que me, a que me atienda. ¿Yo sí puedo ir a que me atienda? Claro, sí. Con mucho gusto. Verá, doctora, yo voy a ir. Exacto. Un gusto, un gusto, doctora, haberme permitido, haberle hecho una entrevista. Que Dios me la bendiga. Igual. Muchas bendiciones. No. No. Amén.